Música Música Y para ti, prendidos de México Música Y para ti, prendidos de México Música Y para ti, prendidos de México Música 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 Chocolate, mil chocolate, quise carlos quinto De cigarros traigo malboro Véjame a tu lado mi heroica, me rale Y bótase que te voy a dar Ya les encargo los tamalitos Pero no son de chivo, eh Son de un camarón Osteño Señores voy a contarle la historia de un tamalito Si quieres ir al azar, a las mulas de moreno Si no quieres ir a pie, en silla la guajolota ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Me subí por el cincho, me lepí por el tapojo Y al llegar al cojín, sí, yo me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Y que traen las nubes salvajes, mi compa, cheque ¡Ánimo, Diego! Y yo tengo mi carabina, cargada de chicharrones Con que le tiro a los patos corazón Porque estás triste ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very, 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 very good En una tinaja de agua, a moquero me encontré Dándole agua a su machete y afilando su caballo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very, very good, very, 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 very good Y véngase a bailar, chiquitita, con su compa Julián Álvarez Es un ortoño bandera Al presentma nuestro estafo Adiós ¡Aquí lo tenemos a la noche! ¡Hey, hey, hey! ¡A donde se me llama! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo a tubo Les hago table table Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al tubo a tubo Les hago table table Y soy profesional ¡Hey, hey, hey! ¡A donde se me hagan! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! ¡Para irte a visitar! Trabajo en la botana Me subo al tubo a tubo Les hago table table Y soy profesional Trabajo en esta ranga Me subo al tubo a tubo Les hago table table Y soy profesional ¡Ok! A ver, mija ¿Qué es lo que sabes hacer, chiquilla? Ahí se ve, dice ¡Tubo! 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 ¡Ubuo! ¡Tubo! 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 Abajo, abajo, abajo ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Uh! T-T-T-T-J Hernández La Sinaloense Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente Y ella le contestó, esa marana está caliente Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, esa marana no va a ir Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa marana no me provoca Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho Así